Miles de empresarios de todo el mundo miran a México como una zona ideal para hacer negocios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado el incremento de la inversión extranjera directa en el país, destacando que ha crecido de manera exponencial durante su mandato. La inversión extranjera directa es crucial para el desarrollo económico de México, ya que atrae capital extranjero y contribuye a la generación de empleos, la innovación y el crecimiento de los sectores productivos. El gobierno del presidente López Obrador ha implementado medidas para fomentar la inversión extranjera en México, incluyendo la promoción de la estabilidad económica, la transparencia en materia de inversiones y la simplificación de trámites y regulaciones para facilitar la llegada de capitales internacionales. El aumento de la inversión extranjera directa en México es un indicador positivo que puede traer beneficios a la economía del país, siempre y cuando se gestione de manera eficiente y se garantice que contribuya al desarrollo sostenible y equitativo. Es importante que el gobierno continúe trabajando en políticas que impulsen un ambiente propicio para la inversión extranjera, al tiempo que proteja los intereses y derechos de la población mexicana. La inversión extranjera directa en el primer trimestre del año 2024 fue de 20.313 millones de dólares. Esta es la cifra máxima para un primer trimestre desde que se lleva registro. Es 9% mayor a la del año pasado y más del doble que los 9.502 millones de dólares que se captaron en el año 2018. El presidente de México celebra este hecho ya que miles de empresarios de todo el mundo están prefiriendo invertir directamente en México ya que es una zona estratégica para el comercio mundial. Ante este hecho, varios analistas, políticos y expertos de otros países defienden las políticas que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador en México para atraer inversiones y hacer crecer la economía mexicana. Tal es el caso de un legislador español que halaga al presidente López Obrador por llevar por buen camino al pueblo de México. Otra buena noticia se dio a conocer que se incrementa la inversión extranjera en el trimestre como nunca es un récord histórico sigue creciendo la llegada de la inversión por año 20.313 millones de dólares esto pues ese empleo son ingresos son ingresos para los trabajadores y bienestar son ingresos para los trabajadores y bienestar primer trimestre no hay estancamiento económico siguen siguen habiendo progreso con justicia en nuestro país agradezco también a un parlamentario español que que ayer antier nos defendió porque los conservadores pues se unen unen es un movimiento internacional de derecha y este subieron una denuncia en contra de nosotros en el parlamento español y un legislador nos defendió y queremos agradecerle mucho afortunadamente pues no prosperó esa denuncia impulsada por el bloque conservador de México en alianza con el bloque conservador de derecha de España pero pues para agradecerle a este legislador español y hacerle un reconocimiento pues a todo el pueblo español porque las diferencias no las tenemos con los españoles con la mayoría de los españoles al contrario tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo hasta cuando eh vinieron a saquear a México los europeos y en especial los españoles todo eso que se llevaron toda esa riqueza era para las élites en España no para el pueblo español que al mismo tiempo padecía de mucha pobreza de mucho abandono entonces sí sí alcanzamos y estamos muy conscientes de que una cosa es la élite en España como la élite en México el conservadurismo de España el conservadurismo de México el conservadurismo en el mundo y otra cosa son los pueblos y nosotros estamos con los pueblos y somos partidarios de la fraternidad universal y la fraternidad entre los pueblos entonces a ver si ponemos para agradecerle a este legislador sus palabras hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México ¿por qué? bueno por muchas razones desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador por ejemplo que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones o que haya salido a dar la cara cada día no ante medios de comunicación afines sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América esta red como han demostrado muchos periodistas e investigadores recibe ingentes cantidades de Atlas Network de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada acusaciones sin prueba a través no de medios de comunicación sino de plataformas digitales opacas de granjas de trolls de cuentas falsas con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México y no lo han concedido porque a pesar de todas esas incidias el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70% muy alta entre los sectores populares y obviamente las derechas españolas no lo soportan no soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos catalanes vascos españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito ni por Aznar ni por Díaz Ayuso ni por Rey alguno no toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda que blinde el derecho al agua que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del poder judicial hasta ahí porque el que López Obriga Ciro y Loret y la señora Azucena y Chumeli eso no eso no pasa nada este que todo vaya así que todo suceda así además tenemos la la mañanera para estar informando 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 este y cada vez se están viendo más las mañaneras estamos pero como nunca no es para tirar aceite pero sí la mañanera la están viendo en todos lados hasta en el extranjero se informan agradecerle mucho bueno y una este en este mismo espacio el presidente López Obrador dio otra buena noticia para los maestros de México aumentando sus salarios de todos los trabajadores de la educación hoy es un día especial como sabemos es el día de maestras maestros de nuestros mentores nuestros queridísimos maestros y maestras todos recordamos con mucho cariño a nuestras maestras a nuestros maestros y vamos a tener una reunión al mediodía una comida con maestras maestros va a haber una ceremonia especial con todas las maestras con todos los maestros pues leerles una carta para las maestras los maestros es algo breve porque al mediodía en la ceremonia se va a dar a conocer todo el plan de apoyo al sector magisterial a los trabajadores de la educación pero como va a transcurrir toda la mañana quiero que desde temprano las maestras los maestros del país sepan que es lo que vamos a autorizar en lo salarial el aumento a los salarios si ponen la carta si la tienen si no aquí yo la puedo leer si quieren la leo breve carta a los trabajadores de la educación estimadas y estimados maestras y maestros les expreso mi más sincera felicitación en su día y nuestro más profundo agradecimiento por su importante y sublime labor por la educación y la enseñanza la maestra o el maestro son insustituibles en la noble tarea de la educación no es casual que en esta materia nuestra prioridad ha sido respetar y atender las necesidades de los trabajadores de la educación así como puedo afirmar con mucho orgullo que hemos atendido y respetado a todas y a todos pero que hemos dado preferencia a los más necesitados a los pobres también es motivo de gran satisfacción el poder afirmar que durante nuestro gobierno jamás le hemos faltado el respeto a nuestras maestras y maestros eso ha sido lo primero el trato digno que merecen y que se han ganado con su responsabilidad y abnegación quienes nos enseñan a escribir leer y contar desde temprana edad y ponen en ello paciencia y comprensión aunque eso es lo más importante el nunca ofenderlos también hemos procurado mejorar sus condiciones salariales y sus prestaciones sociales hasta el límite de nuestras posibilidades por ejemplo en nuestro gobierno habremos destinado por aumentos salariales de maestras maestros y otros trabajadores de la educación 175 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado a finales del gobierno de Calderón un maestro de grupo de primaria ganaba nueve mil quinientos ochenta pesos mensuales nueve mil quinientos ochenta pesos mensuales al final desde el gobierno de Peña once mil novecientos cincuenta y dos pesos mensuales y ahora obtendrán diecisiete mil seiscientos treinta y cinco pesos mensuales es decir un incremento solo en el sexenio de cuarenta y siete punto cinco por ciento en cuanto a los trabajadores administrativos del sector con Calderón ganaban seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos con Peña ocho mil cuatrocientos treinta pesos y ahora recibirán dieciséis mil setecientos setenta y ocho pesos un incremento de prácticamente el doble pero lo más significativo es que hace seis años un aspirante a profesor bilingüe de educación indígena obtenía cinco mil novecientos noventa y cuatro pesos mensuales y ahora ganará diecisiete mil doscientos setenta y ocho pesos un incremento de ciento ochenta y ocho por ciento durante nuestro gobierno para aclarar lo mejor el día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del diez por ciento en promedio se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México al mediodía de hoy daré a conocer otros importantes avances en materia educativa y también otras prestaciones laborales en beneficio del magisterio nacional pero quise adelantarles algo en esta conferencia mañanera muchas felicidades maestras y maestros y maestros y maestros Gracias por ver el video.